sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a la revuelta número 18 luego de haber tenido una semana de pares nuestro compañero y el copado estuvo un poco enfermo estuvimos ahí un poco asustados con eso pero estamos de vuelta hemos comenzado una nueva semana con dos semanas llenos de información y noticias y una cantidad de cosas que vamos a tratar de condensar en esta en este programa y nada pues seas bienvenido y el copado lo cuesta es gracias negro muchas gracias por la recepción de verdad casi me morí casi me morí muy enfermo estimada audiencia así que por eso no pudiéramos hacer el programa pasado lamentable porque puta que han pasado cosas negras han pasado de todas las cosas imaginables durante estas dos semanas pero bueno siempre aquí dándole al pie al cañón con la revuelta mientras no estemos con febre y olor estamos acá sigue súper bien y el copado lo capítulo 18 de la revuelta se ha seguido moviendo estamos en spotify estamos en youtube y además de son todas las plataformas de podcast que son bastantes y se ha seguido moviendo tenemos varios amigos tenemos la piccola lonquén tenemos los chiquillos de fumo 88 tenemos a puente alto despertó y tenemos áurea ediciones chile ahí vamos a hacer una mención ahí de la pasada en algún minuto pero nada ha sido una semana como tú dices hierco pablo dos semanas las dos semanas llenas de información sí con harta cosa ha pasado muchas cosas está muy interesante el panorama tanto mundial como como local pues oye oye y a propósito a piccola lonquén me salvó la vida weón en serio propósito es propósito yo lo he dicho es muy bueno yo tengo dos o tres en casa se puede recargar uno puede comprar la recarga del propósito pero además de eso de sabor no es muy rico pero hace muy bien para la garganta no ningún propósito rico sabor pero oye la garganta loco así pero de la deja weón no de verdad que se nota el se nota que tiene propósito que no es que no es alcohol no más que bueno gracias a ti con la lonquén que bueno que bueno que funcionó hoy hierco pablo hay hartas cosas que hablar tenemos de hecho una punta bastante extensa para este programa ya debo decirlo vamos a tratar de hacerlo un poco corte tal vez de no extendernos mucho las conversaciones hay una cosa bien llamativa que pasó esta semana de ahí vamos a retotar la jugada a la semana anterior que no que no hablamos pero la elección en norteamérica en eeuu con biden y trump viste algo seguiste algo de eso que te pareció es imposible no ver nada porque todo el mundo está hablando de eso a mí me pasa que nunca entiendo por qué es tan importante la elección de eeuu acá yo creo que soy muy ignorante va a entenderlo porque yo a mí me cayó la deja que la elección norteamericana era muy importante para la gente acá hace unos unos ocho años atrás cuando empecé a hablar con gente y estaban realmente preocupados porque saliera obama porque perdiera obama porque saliera trump yo vi gente realmente en el suelo chilenos porque había salido donald trump y yo no entendía bien qué les pasa para mí en el fondo es una potencia hegemónica que invade países independientemente de quién esté en el poder porque no sé pero pero parece ser que no es tan así a lo mejor yo soy bastante localista para ver las cosas y no tengo esta visión esta panorámica global que tiene la mayoría de la gente acá qué opinas o sea primero es una mayoría bien reducida la que tú hablas de un sector yo no tengo muchos amigos de verdad que se interesen por esto cachai más que ver la tele hay que ganó el bueno el malo porque también hay una definición como entre el diablo y el y el angelito cachai que no es tan así como tú dices porque es un imperio yo no tengo ninguna discusión con eso ahora tengo pocas personas que se que se interesaron más sólo por el por el diablo por el diablo ángel que da a entender la televisión en cierto modo pero pero sí a mí me pareció que esta fue una lección más entretenida porque porque trame un personaje así pero fuera de serie porque porque hable lo que habla lo que quiere dice lo que quiere cachai es súper bueno para atacar para desmentir para hablar de fake news para hablar de fake news y para levantar fake news es muy raro eso cachai y desde el poder económico todo lo que concentra desde que lo quieren y no lo quieren en su mismo partido los republicanos no lo quieren tanto como como él dice o sea lo que yo sé es que no lo quiere la elite norteamericana donald trump lo que para mí pero para mí un índice de que bueno así porque no pero además de eso lo mismo lo mismo republicano es como lo que pasó con piñera acá era era lo que podían poner para poder ganar cachai pero después de que el loco tiene también un terror con la institucionalidad que el loco no respeta en cierto modo que no le importa cachai y también ahí los norteamericanos son bien republicanos como de la república entonces de ese tipo de cosas me refiero más que si a mí me parece no sigo sigo entendiendo que son dos personajes de derecha que rehen y judy cachai en la pelea y que hay una y que cualquiera está que esté un poquito más es comunista cachai que es que podría ser un dese chileno estoy sólo ejemplificando a la pasada pero viden yo no sé si es mejor o peor que el otro porque sigue siendo lo mismo que tú dices el imperio cachai pero en términos mediáticos comunicacionales fue tremendo o sea vayan salió no vayan que vayan fue fue parte de los gobiernos demócratas que invadieron irak que invadieron afganistán cachai y dicho sea de paso que esto es importante porque trump tiene algo que como tú decís padeció piñera es un destructor de instituciones cachai pero al mismo tiempo un tipo que no le ha declarado la guerra a nadie fuera o sea las guerras que mantiene eeuu son guerras que están de antes cachai y y en realidad se ha preocupado mucho más de adentro entonces cuando uno lo mira de afuera uno se pregunta bueno qué es mejor un obama primero el de la paz bueno para bueno para la cuestión mediática pero que invade la mitad del mundo un tipo como trump que en realidad se puede destruir la propia institucionalidad lo que a mí de verdad no me importa tanto porque no es mi país me preocupa más piñera cachai pero como digo a lo mejor soy muy ignorante localista así como guaso no puede ser puede ser igual pero yo también yo solo solo hago la mirada porque claro en términos económicos en términos institucionales en las peleas norteamericanas diría que nosotros usamos teléfonos las peleas de norteamericanos con google contra la china contra tiktok de una forma u otra nos repercute cachai entonces desde ahí también es importante los aranceles que se fijan las pasas de cuenta que le tira australia las pasas de cuenta de india cachai las pasas de cuenta de china que que trump ahí tenía peleas gigantes todo ese cuenta ahora también hay hay otras miradas que son el coronavirus por ejemplo en norteamericanos ha tratado muy mal que ha sido muy mal evaluado pero además de eso con más de 240 mil fallecidos con más de 100 mil personas un récord mundial más de 100 mil personas diarias con todos los partidarios trumpistas que no creen en la que no creen no creen pero imagínate esto trump llamando que tomen este cloro con no sé qué te acuerdas que fallecieron no sé cuántas personas no yo me imagino una una cantidad de terraplanistas y como en el séquito de trump cachai una cosa no y por otro lado si lo pensáis acá la gente el rechazo era todo a trump si es curioso porque toda la manifestación de del rechazo salían banderas norteamericanas y poleras de trump que uno dice loco que dónde está gente o sea son patriotas o son patriotas orando al otro país si no es raro o sea si no sé porque aquí te dije pensar que la izquierda igual saca banderas del che Guevara pero pero esta gente saca banderas de trump entonces como pegarle en el suelo los del rechazo se pierden así por por batacazo y ahora pierden la elección en eeuu que además mucha gente tenía la la ilusión con justa razón yo creo de que trump iba a ganar ya había mucha gente que yo escuché por ejemplo mirko macari que no no ningún advenedizo en este tipo de análisis político él pensaba que trump iba a ganar por ejemplo cachai entonces era bien plausible que trump ganara no era raro cachai pero yo imagino todos los del rechazo en estar ahí soy un puro de rechazo y perdió trump ahora es bien llamativo cachai que la ganó en los estados que son más progresistas los que estaban con más universidades más cercanos a la urbe nueva york por ejemplo hoy día es demócrata y todos los estados que están más vinculados a la al trabajo de la tierra no sé texas al ganar la ganadería al petróleo gana trump entonces como es como los huasos que votan por la derecha la más derecha y los más progresistas votan por los demás si cachai como esa es como la mirada ahora biden o viden no deja de ser un derechista cachai de ultra y también vinculado a lo que tú acabas de decir ahora mi intención de conversar sobre esto era la mirada de lo entretenido para mí que fueron las elecciones tres cuatro días pegados que no se entregaban los votos que que hubo más de 100 millones de votos enviados por por correo cachai como como un número gigante y biden gana con la mayor cantidad de votos de la historia un presidente de norteamérica pero hay escuchado también esa 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 lista del pizza gate de los demócratas en eeuu por esta por esta por ejemplo la la hillary clinton y todo esto lo que sí es claro es que clinton si estaba en el en un caso que sí es que sí que sí se conoce que es que es verdad propiamente tal que es el caso este de emstein de epstein sí que tenía el productor de ella y no 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 del de la isla cómo se llama ese no se llama o no sí pero el productor de que tenía una isla donde iban muchos famosos a tener relaciones sexuales con con cabras chicas en el fondo y si se sabe que dice en esas listas de gente que viajaba para allá estaba por ejemplo clinton cachai estaba trump también dice no no trump trump apareció una vez pero pero de hecho trump se alejó de este sujeto cuando supo todo esto hace hace 11 años atrás cuando es muy raro entonces no no sé yo ahí a mí mira yo de verdad si tú me decís que hay una lead mundial pedófila yo igual me lo compro lo creo donde firmo donde firmo donde firmo si no es como ahora biden por ejemplo también tiene un par de tiene tres o cuatro casos de acoso sexual en su vida cachai que él sale a desmentir o sea no a desmentirlo a pedir disculpas cachai porque era otra época esta forma de otra manera entonces yo también bueno tiene 78 años 40 años no sé 30 y tantos años en un sector de senador después 30 y yo digo loco ya que nosotros peleamos con que ya no queremos que estén ocho imagino 40 años en en la sanatoria de algo ahora muy entretenida la elección yo estuve muy al tanto me gustó un montón el sistema norteamericano me parece que es bien particular es muy raro es muy difícil entenderlo con esta cosa de los representantes con que si ganáis 270 pasáis si no ganáis 270 no no pasáis porque en voto todo este este modelo es bien particular pero me mantuvo bien entretenido ahora en términos económicos en términos globales influye más o menos quien esté en norteamérica no sé no creo en términos cachai probablemente sí porque tal vez la guerra comercial se me digiere un poco no sé oye aparte del sistema norteamericano está hecho para que ningún estado tenga un peso importante sobre otro para que no para que exista cierta democracia interestatal entonces claro para uno suena así como chuta pero cómo si vota más gente por uno y sale no el tema es mantener el poder entre los estados y que los estados industriales del norte no se tomaran el poder propiamente tal de la nación completa en del metro en los estados del sur cachai entonces tiene sentido tiene sentido cachai yo lo encuentro bien porque al final son estados federales ellos votan además por sus instituciones digamos dentro del propio estado también entonces escaladas y bien escaladas bien bien armaditas por un sistema ejemplar bueno Trump dijo que se lo robaron y que está todo viciado está todo viciado y que él ganó y que no lo jodan eso dijo es muy raro eso el tramo así como no sé que esto es fraude weón y no te da ni un dato tú no nada así porque de verdad yo no escuchaba nada y cachaste que estuvo dio una conferencia de prensa el al otro día de la elección donde empezó a decir esto mismo y lo cortaron las cadenas de televisión norteamericana ya lo cortaron en cadena que no había pasado nunca con ningún presidente que no lo quiere cachai no pero además de eso no 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 fox es de él si no fox es de su línea es la única y fox lo cortó si porque porque fox fox es de republicana pero no es de trump ya pero sí 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 me refiero no del moneda no del de propiedad cachai pero lo corta y que y que fue bombazo cachai pero además de eso porque fox dio estado ganadores a biden antes que a trump donde esperaban que no lo hicieran por todos los vínculos que ellos tienen a lo que voy yo es que claro las fuerzas como de la de los medios han estado en contra de trump pero además de eso decidieron hacer esto pero yo leí un par de artículos en el universitario particularmente donde hablaban sobre no lo hacían en contra de trump particularmente sino en defensa de la institucionalidad norteamericana más que más que matar a este a este loco porque muchas veces ha dicho mentira y lo siguen poniendo en la tele cachai o ha dicho que algo no es verdad más que decir mentira pero en este caso era estaba matando la institucionalidad del voto norteamericano que es una es una institución cachai una hueá mega conocida oye y twitter también pues twitter también hizo algo ahí al respecto pues cachai que también primera vez que que le banean o algo así no no abajo de cada uno de sus twitter que llamaban a decir que le había ganado una locura ponía abajo esta información no está corroborada va 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 si cachai que no si claro twitter interviniendo un twitter de un presidente es súper raro también pues cachai pero pero claro que algo que le había pasado a trump porque porque tira muchas fake news también cachai muchas fake muchas noticias bueno eso para que cerremos la elección norteamericana es que norteamericana es que si o si nos pega pero fue bien entretenido haber seguido este esta semana la elección de Biden contra contra trump vamos a ver como será la administración de Biden pues una de esas nos conviene pues yo de verdad no tengo idea va a ser más moderada dicen algunos cachai en términos de lo que tenía también trump ahora yo quiero igual sigo mirando porque tú cachai que votan por los electores y los electores votan en enero si en enero se hace la votación de los electores trump va a llamar a a reconteo de votos en muchos estados en algunos estados es obligatorio si el porcentaje es 0.5 es obligatorio en otros estados no es obligatorio pero lo puedes pedir por carta o sea por tribunales pero depende el estado es es si lo puedes hacer o no y con cuánto tiempo cachai después ahora él lo va a pelear me imagino en todos los estados que pueda yo creo que va a perder no creo que gane en esa pasada ahora lo que me parece llamativo es que los electores votan en enero por el por el presidente que hoy día tiene una cantidad de electores pero podrían darse vuelta que es algo que nunca ha pasado en la vida digo podrían darse vuelta estoy soñando con eso sería raro en todo caso nunca ha pasado en la vida pero pero nada asegura en la tradición dice eso pero nada nada lo asegura imagínense digan no queremos votar por otro loco pero podría pasar podría pasar efectivamente ya cambié mi tema negro porque estados unidos muy largo y no tenemos tanto tiempo son dos semanas dos semanas oye y el que hablo nuevo ministro delgado ex alcalde lo sacan de la alcaldía que me parece terrible Udi dicen que lo ponen la Jacqueline Van Rieselberger lo ponen ahí delgado Udi y hoy día es nuestro nuevo ministro del interior descabezando a los otros tres ministros que ya han pasado si a mí bueno primero me molesta mucho cuando sacan una autoridad y la ponen en el ministerio creo que uno no vota por autoridades para que se la anden sacando y después poniendo en otro lado como si la voluntad popular fuera un no sé un baladí me entendí no es así si es mi alcalde bueno es mi alcalde no tienen por qué sacármelo ¿cachai? más allá de eso Delgado es famoso por el tema de los planos reguladores en el área donde el alcalde de Estación Central que no es solo él porque el tema de los planos reguladores allá viene desde hace bastante tiempo atrás que ya lleva es víctima de como tres o cuatro alcaldías Udi seguidas digo víctimas porque las alcaldías Udi son nefastas las alcaldías Udi son asquerosas cualquiera que lea noticias por ahí empieza a meterse en la alcaldía Udi y se da cuenta que la podredumbre es más o menos enorme guetos verticales los guetos verticales entonces de hecho ha sido divertido porque han salido estos memes de la moneda así como en hasta la eternidad hasta la eternidad sí me encanta entonces bueno eso y bueno llega a reemplazar a Pérez a ver de partida a mí Pérez nunca fue santo de mi devoción a mí Pérez yo creo que de todos los Udi que me cargan todos pero Udi uno de los que más me cargado o sea Pérez uno de los que más me ha cargado siempre debo decir que me gusta que se vaya ¿cachai? no sé si me gusta tanto el tema de las acusaciones constitucionales y ese tipo de cosas ¿sí? pero yo encuentro lo discutimos pero yo creo que acá tú no vas a poder tener ningún ministerio del interior adecuado si es que no eres capaz de primero ¿cierto? tomar responsabilidad respecto al tema de derechos humanos respecto al tema de carabineros y el tema de la ucanidad que son los tres puntos básicos que un ministro en este minuto debería empezar a centrarse más allá al tema político que yo creo que ahí está políticamente hablando está muy difícil porque articular políticamente la moneda en este minuto una moneda sin poder sin nada está difícil pero sí creo que si no te tomas en serio estos elementos tres que te dije cualquier cualquier persona que vaya a ser lugar va a estar cuestionado dentro de un mes no va a durar mucho rato si es que no se manda un speech fuerte y claro respecto a esto y eso implicaría ¿cierto? que el gobierno se alinee en una posición y aparte no cualquier speech porque el tema de tomarse en serio el asunto de los derechos humanos es algo que este gobierno ha sido particularmente raro de eso hacerlo porque eso implica quitarle piso político a carabineros implica un montón de cosas que parece ser que dejarían muy en por decirlo así enojada a la Jacqueline Barris-Elbergue que es la que en este minuto tiene el poder político dentro del comprometado que está en el gobierno en el gobierno oye bueno yo quiero decir otra cosa delgado adhiero a lo que tú acabas de decir que yo creo que los alcaldes no pueden salirse no pueden los senadores y los diputados no pueden llegar a irse a otros estamentos porque se salen y el cupo lo cubre tu partido y no es el que yo voté ahora dentro de eso delgado también está cuestionado por lo que es vertical y también por el caso basura el que está en varios lugares me acuerdo de Johnny Carrasco de varios que están ahí cuestionados por estos casos basura él también es otro de los cuestionados con ese con ese con ese tema ahora ¿qué te parece que sea delgado un alcalde joven UDI y sin vínculo a Pinochet que eso es bien llamativo a diferencia de los demás este tiene nada de vínculos con Pinochet más que ser de la UDI que es un vínculo bastante fuerte hay que decirlo sí sí pero director no tiene como Pérez que fue alcalde de Pinochet amigo de él no sé cosa y joven no sé cosa pero además votó por el apruebo llamó al apruebo además delgado estuvo recuerda en el plebiscito de las de las municipalidades estuvo metido en el plebiscito de las municipalidades y ha sido una piedra en el zapato en algunos casos para la moneda claro como toda la alcalde en su momento sí bueno era la oposición ahora poner a Delgado yo te dije cuando estábamos hablando de la pauta yo no sé si es una jugada una buena jugada por poner a Delgado este joven Nobel UDI sacar a un alcalde o porque no tenía ahí a nadie más yo creo que no tiene a nadie más yo de verdad creo que no tiene a nadie más Valdés Elvergue se las cantó clarito al presidente le dijo que tenía que ser UDI el próximo tiene que mantener de Sebastián Laudi y se le ocurrió un alcalde que votó a prueba básicamente porque votó a prueba o sea yo creo que está eso que decís tú que el tipo no tiene prontuario que además se cuadró en el lado de los ganadores dentro del plebiscito que acabamos de pasar y eso cree el gobierno que le da cierto piso político para algo yo tengo mis dudas yo de verdad pienso que que esta cuestión este ministerio requiere mucho más que un nombre en este minuto requiere acciones requiere acciones claras políticas y además en términos también administrativos que yo no sé si se están si están las digamos las voluntades dentro del gobierno Piñera para hacerlas yo de verdad creo que es muy difícil que sobreviva cualquier persona si es que no se tomen medidas radicales es muy difícil en esto y cuando digo medidas radicales digo cuestiones de los dos de frente loco o sea intervengan carabineros o por lo menos date una declaración donde donde estoy de parte de la gente ¿viste la declaración que dio? ¿qué dijo? cuando salió a dar su primera tuve una reunión no sé cómo se llama pero es como de camaradería con los pacos no me acuerdo si era el nombre pero una reunión como de trabajo inicial y después salió a dar su su primera declaración como ministro y está Rosa atrás como decán atrás de él ¿cachai? y una periodista le dice ¿por qué lo tiene ahí? o sea ¿cuándo va una periodista lo interpela que de hecho es una periodista de la ADN que lo interpela así diciendo al general que está detrás suyo ¿qué pasa que no se remueve? imagínate que removieron a 12 a 12 comandantes esta semana pero están abajo de Rosa y hay una general también ahí dando vueltas que podría llegar a escucharte removieron a 12 locos que les cortaron la carrera que un par estaban ahí medio cuestionados pero en general son locos que me imagino que no dieron nada conforme con haber salido ahora no son 12 generales entonces le preguntan y dice el ministro Delgado que no es el momento que dice no es el momento de hablar de esto habrá otro momento y está con el Rosa atrás no sé si viste la entrevista que le hizo Freddy Stok a Mario Desbordes en una semana Jay Desbordes plantea la idea de que en realidad la reforma de Carabineros se va a hacer con Rosas adentro ¿cachai? o sea que se va a apuntalar a Rosas como parte del ente reformista de Carabineros eso es lo que plantea por lo menos Desbordes Desbordes tenía toda esta idea de no sacar a Rosas y probablemente no lo hagan porque si Rosas si Desbordes no quiere probablemente Piñera tampoco y por otro lado Delgado tampoco tiene mucha intención entonces yo creo que Rosas va a quedarse ahí y de verdad el tema de Rosas es un símbolo ¿cachai? no es nada importante es un bastión es un símbolo que caiga Rosas yo creo que para la calle sería cayo Rosas es como tomarse la plaza todos los viernes los papos la defienden los cabros quieren tomarse la plaza es un símbolo claro pero yo creo que la autoridad particularmente pensando en lo que dijo Desbordes en la entrevista con Stock es que efectivamente quieren agarrar y tomar a Desbordes como parte de o sea no a Desbordes a Rosas como parte de la institucionalidad que va a generar el cambio en carabineros ¿cachai? yo no sé si es que en el piso va a hacerlo dime quería hacer un link con eso esta semana se liberaron algunas de las imágenes no sé si esta semana particularmente pero creo que el 3 o el 4 se liberaron algunas de las imágenes que portaban los carabineros cuando votaron al chico al Mapocho ya Canal 3 sacó un armado de las cámaras y nada lo que me llamaba la atención ahí cuando primero mira me llama profundamente la atención el vocabulario que usan los carabineros ahí entre ellos así que oye bueno y tal por cual oye bien bien soes otro otro que le dicen chinche a los locos que andan manifestándose oye los chinches los chinches excelente ¿cachai? y bien soes desde los capitanes bien así como oye lleno de carabato me imagino por la por la por la presión o por o por la adrenalina del momento ¿cachai? pues está en una batalla es innegable a lo mejor ya no podéis controlar otro tipo de cosas pero hay un momento donde cae el cabro cuando lo bota le pega el pencazo no se ve particularmente porque va a matar la cámara cuando lo bota pero la particularidad de esto es que hace comentarios dice oye ¿cómo está? y le dice al cabo y lo toma le dice tú lo quisiste agarrar ¿cierto? tú lo quisiste agarrar como 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 guiándolo a hacer lo que tenía que hacer tú lo quisiste agarrar y se cayó está cierto ¿no? está cierto ¿cachai? y me llama profundamente la atención ese momento creo que le está diciendo lo que tiene que decir más lo que ¿cachai? no otra cosa eso y bueno ahí te lo voy a mandar para que lo miré pero también otra cosa que me llama la atención es que las cámaras están prohibidas las cámaras externas a la institución están prohibidas y hay un comentario final donde dice él dice si lo tengo antes de este empujón y el capitán del piquete hace un comentario sobre eso sobre la cámara que este que el cabro lleva que es al final por lo que lo destituyen entonces el capitán sabía de la cámara ¿cachai? y le dice lo voy a subir sí pero no lo subáis a las redes sociales porque ahí cagamos todo subelo solamente a la brigada entre nosotros no es el momento de que se cae son otros momentos previos ¿cachai? pero como tengo el momento donde hice donde se cayó o sea no se cayó donde le tiré la carla de la grima lo tengo lo tengo entonces lo que me llama la atención es que bueno y que lo destituyen por eso pero el capitán sabía o sea si eres capitán y yo sé que no se puede tener la cámara te digo no la puedes usar eso está mal o te saco de plano si estás haciendo algo que va en coche la institución es que una institución podría de hecho salió otra cosa además ¿cachaste que eran guardias privados de chile tabaco de vid? o sea por favor tú todas las semanas estás viendo líos de corruptela enormes dentro de carabineros que la institución encarga y garante de mantener la ley en nuestro país entonces ¿qué podía esperar? pero eso no es primera vez han salido varias historias antes se acuerdan que había uno que escortaban a los camiones madereros en alguna época ya hacen lo mismo con los camiones de vid y ahora salió pero como que ya estamos lamentablemente acostumbrados a tener tanto lío con carabineros tanto esta corruptela como a nivel superior que esta cosa que pasa con vid este contrato donde una empresa privada le paga carabineros para que le haga para que le sirva de entre comillas de empresa de seguridad ¿cierto? que esa plata no va para el Estado pues usted comprenderá ¿cierto? la audiencia que esa plata no la cobre el Estado en ninguna circunstancia y por otro lado tení aquí en el perraje ¿cierto? este tipo de circunstancias que por lo demás y esto unido un poquito a lo que pasó ¿te acordáis? esas imágenes que se ficharon o videos que se ficharon de la Armada de cómo son las condiciones dentro de cómo se maltratan de cómo de cómo pudiste la tortura la tortura al compañero claro que eran personas que estaban en la Armada en formación digamos donde les pegaban pero todos sabemos que los milicos te pegan y que llega un superior y te sacan la creste que vos te tienes que quedar callado o sea esa es la manera en la cual son formados entonces hasta dónde desde el punto de vista mental están capacitados para poder ser una buena policía civil yo no me no sabemos cómo hay que formar militares yo creo que formar militares requiere que sean perros ¿cachai? y en una de esas requiere someterlos a violencia no tengo idea en una de esas siempre ha sido así y debe ser de esa forma no sé pero sí creo que una policía civil que trata con civiles no con no con enemigos ¿cachai? no puede ser formada de esa manera tiene que ser formada en el respeto y en el digamos en una cosa más de comunidad con el con el projismo ¿cachai? y probablemente si a los milicos los forman tratando con enemigos ya bien ellos verán cómo lo hacen pero yo creo que un carabinero no puede porque si no pasa lo que pasa ¿cachai? que nosotros nos transformamos ellos nos ven como enemigos cuando estamos en la calle haciendo una manifestación por ejemplo ¿cachai? implica que nos van a pegar nos van a hacer un montón de cosas que no son que más allá de no son no está bien porque entonces contravenen todos los tratados de derechos humanos que Chile ha firmado afortunadamente ¿cachai? pero pero a los a los del rechazo los cuidan no por supuesto que no porque los que somos enemigos somos nosotros porque además está absolutamente ideologizada nuestras fuerzas más nuestras fuerzas más son pinochetistas de derecha además ¿cachai? entonces cualquier cosa que sea contraria a eso esta gente ve marxista en todos lados mira justo te iba a hablar de esta cuestión y en el momento cuando tú veís toda esta gente del rechazo que a mí se me ocurre ver ¿cachai? tú de verdad te aterras con la visión de país que estas personas tienen creen que viene un golpe de estado marxista creen que viene la cabose así como como y tú decís loco ¿a qué gente están viendo loco? porque de verdad piensan que todas las personas que votaron a prueba son en el fondo energúmeno sedientos de sangre y caos que quieren no sé violarse a tu madre y quedarse con tu casa ¿cachai? me he entendido eso es como lo que estos tipos piensan y de verdad lo creen entonces tú escuchas conversaciones largas de gente que está como en esta onda y de verdad piensan que viene un golpe de estado tienen título en sus videos si se acerca un golpe de estado en Chile confirmado ¿cachai? grabaciones de no sé qué y empiezan a hablar de las grabaciones del partido comunista o de cuestiones que han escuchado por ahí no sé ¿cachai? pero que claramente a lo mejor es cierto habrán grupos anarquistas sí, sí por supuesto pero el 80% de Chile votó por el apruebo y ninguno de nosotros quiere un caos tan generalizado puede haber uno que otro sí, puede haber uno que otro pero no es o sea ¿te acuerdas de que los Big Data decían que nos pagaban a los que íbamos en las manifestaciones 15 lucas por manifestación 50 lucas por manifestación y yo te acordé que dije en algún programa ¿dónde están mis 500 lucas? ¿cachai? pásenmela por favor ¿cachai? oye Yerco Pablo llevamos ya más de media hora hablando esto siempre pasa se nos pasa de largo los auspicios los auspicios vamos a hacer dos recuerdos primero yo tengo primero tenemos a Aurea Ediciones Chile que no tengo el libro acá mano lo dejé en otro lado no sé a dónde pero voy a recomendar igual los libros voy a recomendar Tres balas en la pampa de Hugo Riquelme yo un libro que me gustó mucho para que lo echen una mirada es un western que se desarrolla en Chile sobre todo en el norte chileno y pueden buscarlo ahí en las redes de Aurea Ediciones Chile que es arroa Aurea Ediciones Chile y para comprarlo en www.aureaedicioneschile.cl para que lo miren para que lo busquen y para que sigan a los cabros de Aurea Ediciones Chile ¿y tú tienes? bueno yo mi fiel compañero esta semana hueón puta leche de miel a toda la hueá hueón oye me hice unos jengibres con miel tecito con miel todo con miel oye pero es que aliviana mucho el dolor de garganta la miel y el propóleo ¿cachai? ¿en redes sociales? sí redes sociales apicolale guión bajo lo pueden encontrar para pedir no tengo a mano tampoco la dirección porque se me perdió el cuaderno donde tengo la dirección exacta pero ya saben en el 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 nos contaron por ahí así que saludos a los chiquillos y también a Puente Harto Esperto que también estamos sacando por todas las redes, pronto les cuento vamos a tener un Facebook de la revuelta de la opinión de los E3 también ahí para que se sumen y vamos a estar subiendo material continuamente a las redes sociales con nuestro próximo Facebook, seguramente lo vamos a tener en el capítulo 20, vamos a tener ya la inauguración de ese espacio y el cuadro que buena, Facebook, fantástico oye, se me van ocurriendo 200 cosas aquí en la pasada por ejemplo, algo que no tenemos en pauta pero quiero mencionar que en 3 días hábiles Pablo Mármol, el ministro de salud el ministro de salud tiene que entregar los correos en 3 días, porque acuerda que pidió 45 días, no los quiero entregar en 45 días más porque acuerda que puede infringir la seguridad nacional. Oye, yo me acuerdo que cuando en la administración de Bachelet se pidieron los correos a propósito del caso Dávalo oye, Interior los pasó sin ningún problema dijo, oye, aquí están vengan a buscarlos nomás precisamente por esta idea de que el poder judicial dice algo y el poder legislativo tiene que acatar es una cuestión normal natural en cualquier república pasa esto pero parece que a nuestra derecha le encanta el bananerismo o sea, yo creo que nuestra derecha está subdesarrollada en el sentido clásico cepal del término que de verdad les gusta esta cuestión de que seamos bananeros por eso les gusta mantener la constitución bananera que tenemos y otro síntoma de este bananerismo es esta cuestión de no andar reentregando correos de andar siempre con la maña de andar siempre con la cuestión por debajo entre las instituciones de ningunidad oye, si se han agarrado con Contraloría se han agarrado con la Fiscalía se han agarrado con ahora con el Poder Judicial o sea, con la Fiscalía que tremendo se agarran con todos ¿cachario? no, por favor o sea, sean sean coherentes alguna vez en la vida o sea, a mí de verdad me tienen hasta acá parecen cabros chicos pillados en una en una en una travesura infantil y no es una travesura infantil en un robo en un robo de monedas de la chauchera claro esta cuestión entonces a mí me da vergüenza tener autoridades tan 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 rascas eso es lo que pasa cuando uno cuando uno piensa y mira la manera en la cual esta cuestión funciona tú decís oye dentro de eso solo quiero recapitular un par de cosas que creo que se nos pasan en este Chile tan tan lleno de información tan lleno de tan maranero el robo a los computadores del Minsal no me olvido de eso que se pegaron los computadores en ese rato y se pelaron computadores nuevos es muy raro ¿cachai? es muy raro que se han ido a pelar la cosa y que no haya sido forzado que tenían llave bla 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 segundo en una de las zonas más cuidadas de Chile en el centro en Huérfano segundo me acuerdo hace un par de meses el hackeo al Banco Estado acuerda que hackearon las cuentas que hubo que cambiar las cuentas de las cuentas Ruth y todo este cuento pero además de eso también después hubo un hackeo a la clave única a la clave única ¿cachai? yo supe por ahí por intermedio de un ingeniero que el Estado estaba pagando plata a los hackers para recuperar ese tipo de cosas ¿cachai? no sé qué tan cierto será que tiene que ver con estas negociaciones más por debajo pero no me olvido de este tipo de cosas que siguen pasando y que se nos siguen olvidando y que pasa otra cosa la otra semana más importante y la otra semana y se nos olvidan pero se robaron los computadores del Minsal en la época que estaban pidiendo los computadores y el ministro anda pidiendo listas de la gente que sacó el 10% también oye y el ministro Vivione diciendo oye traigan los datos para acá porque solo voy a ver la estadística tranquilo estadística quieren saber cuánto sacaste y quiénes sacaron eso pero dijo que iba era para no hacer nada es un datito en el Excel yo no sé si quieran hacer con esa información yo no tengo mucha idea de para qué la pueden usar pero si encuentro que en Chile hay una displicencia con los datos fíjate que acá te llaman al celular gente que tú o sea compañías que nunca le han dado tus datos vaya a comprar un calzoncillo y tenés que darle el rudo a la falabela bueno a la empresa que sea para que te lo vendan yo no los doy yo no los doy yo también no los doy pero vaya al supermercado tenés que dar el rudo o sea hablo como del comunicador te piden el rudo y te tientan te tientan te dicen es que concursa por una tablet última generación y dame el root claro te tientan con esas cosas pero bueno el ministro Bione se está pidiendo los datos está pidiendo quién sabe para qué es algo que a mí me llama la atención incluso que no tengan es muy llamativo ahora la particularidad es que es una institución privada una institución pública quien se la pide y se las entregaron ahora contra el río se va a meter ese tema hay varias fundaciones que ven el tema de la seguridad a los datos a nivel nacional y también están metidas dicen que no es legal lo que hicieron y que no se puede hacer o sea no es legal y varios abogados escuché varios abogados en la semana que salían diciendo que no tenía legalidad sí a ciudadanos inteligentes salieron también el abogado Daza claro diciendo que claro porque es verdad porque en el fondo estáis pidiendo datos personales a pito de escopeta ¿cachai? claro yo creo que efectivamente el gobierno tiene la potestad de pedir esos datos de que se los den bajo circunstancias bastante estipuladas en la ley ¿cachai? y no sé esas circunstancias se dan es como el tema no sé porque estamos en un periodo muy raro negro o sea que por ejemplo mantengamos un estado de excepción yo lo encuentro súper como que no tiene ningún sentido o sea estamos estamos con toque y quí un montón de cuestiones más por allá nos piden información entonces no sé pues en una de esas bajo estados de excepción sí se pueden pedir datos personales ¿cachai? no sé el tema es que para mí los estados de excepción que estamos viviendo no tienen ningún sentido ¿cachai? y la fase 1, 2 y 3 no entiendo nada para mí era de la 1 a la 5 no hay entremedio para mí no entiendo nada de lo que puede ser yo no sé ¿en qué fase está Puente Alto ahora? 3 fase 3 podemos salir los fines de semana perfecto súper bien ¿cachai? pero es muy es muy raro el sistema o sea y también para ser un tema para el corona todavía siguen falleciendo 50 personas diarias en Chile sí pues si la cuestión no ha parado para nada no ha parado para nada yo sigo cuidándome un montón sigo andando con mascarillas que nos encontramos en algún minuto nosotros también y andamos con mascarillas ¿cachai? con los cuidados pero en general soy el raro de la gente porque el otro día me tocó ver una familia fui a ver una amiga y yo estuve afuera con ella un rato conversando porque la quería ver y toda la gente adentro como en un medio carrete como invitándome a pasar y como andar con mascarilla casi de pavo ¿cachai? entonces y también ahí hay una cosa que parece que uno es medio descortés con eso ¿cachai? como que si uso mascarilla a ti como al lado tuyo y vos no sabes como que estoy desconfiando tiene hartas cosas también bien complejas y también cuando no quiero entrar a una casa es como descortés también y yo así me digo perdón pero no voy a pasar que me estoy cuidando no si no estamos enfermos me gritaban vente para acá si no tengo nada y yo así no puedo ¿cachai? porque uno sabe que puede ser asintomático porque a lo mejor no se ha detectado la enfermedad por doscientas cosas es súper difícil súper difícil hay que juntarse con gente que se cuida nomás en el fondo claro pero igual te puedes pagar un condoro ¿cachai? si por siempre porque siempre te lo puedes pegar si es que es así nomás si la hueá en esa pasa oye pero bueno solo para cerrar con nuestro ministro oye los ministros son bien noticiosos el otro ministro que está pidiendo volver a clase ahora dijo que iban a volver ahora y lleva tres veces cinco veces diciendo que iban a volver a clase el loco y acuerda que abrió con los colegios y volvieron los cabruchicos y nadie fue y no sé y ahora dice que iban a volver el 15 de enero o sea que no sé loco hay una locura una risa mira los profes están mega estresados con la plaga que han tenido que hacer porque ha sido mega pesa nosotros tenemos hartos amigos tengo uno que otro profe que no hizo pega en cierto modo pero en general mucha pega y lo otro es que les quieren dar menos vacaciones menos tiempo y hay una cantidad de gente que dice que los profes no hicieron nada que son unos vagos que tienen que volver al colegio que vayan a cuidar a sus hijos loco que terrible que terrible el ministro está destruyendo también la institucionalidad el gremio y todo es súper injusto lo que pasa con los profes porque le echan la culpa de todo y no tienen la culpa de nada yo escucho mucha gente sobre todo de derecha que son malos que son mediocres que son un montón de cuestiones aquí y allá está bien pero ellos no tienen la culpa de eso si el sistema de educación no es responsabilidad de los profesores en ningún caso y la cantidad de horas que hacen 44 horas a la semana que no tienen tiempo para corregir que tienes que trabajar en tres colegios para poder tener un sueldo relativamente alto para poder hacer algo y te jubilas cuando sientas en lugar claro yo soy hijo de profes me saco el sombrero con los profes y los profes además de eso la cantidad de horas que tienen que estar corrigiendo creando material este último tiempo la cantidad de horas que los profes tuvieron que invertir en desarrollo tecnológico en aprender a manejar tecnologías que hacer videos que tener un arito selfie que el computador que vuela a internet que todo esto y que en las casas bien sabemos que no solo uno el que trabaja son más están los mismos hijos está la comida loco es terrible oye y la cantidad de plata que se gasta hay un montón de expertos en educación o sea los ponía un curso con 45 cabros chicos de La Pintana no dan ni uno expertos en educación y se gasta una cantidad de plata y yo te juro que conozco tantos expertos en educación que me hacía hasta acá colegios sobre intervenidos hacen hasta investigaciones y un montón de cuestiones que no sirven para nada porque no gastan plata en cosas que de verdad tengan sentido y a los expertos en educación mándenlos a hacer clases como corresponde porque muchos expertos en educación nos han metido un aulo en su puta vida eso me arrabia los expertos que bien particular tenemos un montón y que no siempre lo hacen bien como expertos deberían estar en la constitución deberían ser solo expertos excelente pregunta oye porque una de las cosas que me tiene muy complicado esta semana en edad tiene que ir con eso porque yo veo en un montón de gente particularmente en nuestra edad porque yo uso facebook todavía bien boomer y hay uno como que ve gente de la edad de uno explícame lo que es boomer por favor el término boomer no es dícese de personas que tiene actualmente entre 55 y 65 años algo así son como personas son viejos si son boomers de gente que nació después de la segunda guerra mundial se llaman boomers porque después de la segunda guerra mundial una explosión demográfica ¿cachai? onda periodos más de prosperidad que se yo pura amor buena onda y boomers llegó después en los 60 la época de las flores las flores y bueno difícil resistirse si dale bueno el tema es que lo he visto mucho esta idea de que de que ojalá la constitución la convención constitucional esté llena de expertos y ojalá constitucionalistas y economistas lo he escuchado tanto que me tienen hasta acá y lo encuentro tan pelotudo negro o sea yo les pregunto a todas esas personas que están diciendo este tipo de cosas ¿quién creen ustedes que nos trajo hasta este sistema hasta esta manera de enfrentar la política que estamos teniendo en este minuto? oye con manera experta y mira la constitución front of the home no la tecnocracia con negro ¿cuánto tiempo se primó más lo que decía el ministro de hacienda que todo el aparataje político ¿cachai? o sea y cuando tú escuchas expertos economistas bueno los economistas son formados y pagados por gente que tiene que ver con la FPE ¿cachai? y si tú escuchas expertos que no tienen que ver con ese mundo opinan totalmente contrario distinto incluso distinto y no solo distinto sino que contrario ¿cachai? lo mismo pasa con temas constitucionalistas escuchar a Fernando Atria no es lo mismo que escuchar no sé otras personas sobre el tema constitución ¿me entiendes? entonces no pues los expertos tienen un rol sí tienen un rol pero su rol es transformar lo que se diga en la convención constitucional en un texto en algo que esté relativamente nos va a pasar lo mismo que nos pasó ahora si esta gente que entre comillas ¿cierto? que digamos tanto que son los políticos tradicionales corruptos efectivamente son corruptos pero son corruptos entre otras cosas porque nosotros dejamos la política correr como si no existiese no estuvimos ni ahí durante 20 años mientras la concertación hacía y deshacía se ponían de acuerdo con la derecha y hacían todo lo que querían hacer y ¿qué hacíamos nosotros? votábamos de nuevo por los hueones ¿cachai? y asumíamos que sabían que eran los buenos que son políticos que son expertos y luego tienen que hacer y dejamos de preocuparnos de eso para preocuparnos de la que ni talarraín del chino río porque todos somos responsables de esto o sea nosotros tenemos una clase política que sí es corrupto pero no es culpa de ellos nomás porque yo le pregunto a cualquier audiencia persona que está en la audiencia si de repente tú eres parte del congreso o de la comisión constituyente o de lo que sea y llega un tipo millonario eso que michi y te promete arreglar y te da plata para arreglar tu vida la de tu hijo y la de todos tus amigos ¿cachai? tú no te vayas a corruptar no te vayas a corruptar no te vayas a corruptar o sea oye pensar que que las personas somos incorruptibles porque somos independientes o porque somos expertos es una pelotudez y no podemos ser pelotudos porque la ciudadanía tiene que aprovechar el vuelito que tenemos de un poquito de responsabilidad que tenemos en este minuto para poder mantener esa responsabilidad y tener a las autoridades agarradas de los cocos porque eso es lo que hay que hacer el político el político debe tenerle miedo al elector el político debe tenerle miedo al pueblo tiene que tenerle miedo a la gente como nosotros ¿cachai? de eso se trata si no lo que ocurre es lo que ocurrió ¿cachai? tener un pueblo de miedo yo lo primero que creo ahí es oye tremendo discurso que te mandaste voto por ti voto por ti oye creo que hay una de las cosas que es importante primero entender que el que sea constituyente no tiene que ser un experto un experto con 200 títulos encima tiene que estar a ver poder traducir lo que pide la calle seguramente sus territorios hay varias cosas que tienen que ir ahí pero va a haber un equipo va a haber un equipo que va a poder trabajar con él por ejemplo se le puede pagar un asesor y una secretaria de la plata que le van a pagar al constituyente se están negociando aún esos dineros pero además de eso va a haber presupuesto se estima que va a haber son 23 o 25 asesores directos para los 155 delegados que hoy día están en el mono van a haber una cantidad que es uno cada siete entre uno cada siete y uno cada tres ahí todavía se tiene que definir de expertos expertos en desarrollo constituyente abogado legislador que van a poder traducir lo que se vaya armando en estas comisiones tú cachai que va a ser son 155 el presidente lo va a nombrar se va a empezar a legislar seguramente el 21 de mayo eso es importante tal vez el 21 de mayo sea el primer día de por ser una fecha simbólica chilena tal vez va a ser porque el presidente entre el 11 y el 14 de mayo va a tener que decir cuándo comienza la legislatura cachai dentro de eso en este armado van a tener una cantidad entonces yo y tú vamos a discutir en las comisiones y después eso lo vamos a llevar cuando se apruebe no sé de cosas a la traducción oficial y esa traducción la va a hacer un equipo no es necesario que yo sea un experto leguleyo cachai no es necesario podría ser no estoy diciendo podría estar extingo que es uno de los locos que quiere estar pero podría no estar también si puede haber expertos por supuesto que si si toda la ciudadanía puede participar no es la necesidad primordial ahora ser independiente no asegura nada no asegura ser buena persona no asegura ser de izquierda no asegura nada no asegura votar por hacer las cosas para el pueblo y también dentro de eso lo que tú dices el tema de ser coimeable o no ser coimeable cachai por debajo por las lucas y también la constitución no va a estar seguramente todo lo que esperamos o queremos porque también es política y van a tener que ceder cosas si yo voto por esto si no voto por esto va a ser política ahora a mí lo que me interesa estar o creo que va a pasar mucho con las redes sociales vamos a estar muy al tanto de lo que estaba discutiendo y vamos a poder hacer mucha presión también con eso cachai a los constituyentes me pasa también que yo veo en el rechazo una actitud más de boicotear el proceso que de que de que de participar en él cachai por lo menos en lo que yo veo en las redes sociales no sé si esto pasa también en las cúpulas más altas a José Antonio Cas por ejemplo gente que tiene más poder y que está vinculada a la alta política pero por lo menos veo bastante poca poca voluntad de participar bueno son unas bases son pocas bases también las del rechazo no son tantas bases la verdad ahora ahí hay una discusión interesante que se está dando 155 la UDI propone más o sea propone 8 más para pueblos originarios entre los 155 la izquierda propone 24 más cachai seguramente va a haber un consenso o una llegada la UDI aduce que eso no estaba pactado cachai que están desconociendo el tratado inicial según lo que yo he leído la UDI está fuera de tiesto porque es algo que quedaron en legislar es algo que dijeron que lo iban a legislar sobre los 155 yo creo que la UDI ahí está tratando de colgarse está teniendo un figurino está intentándolo y sabes que quiero hacer una mención algo particular siempre llamo ya más de una ocasión he hablado de Mil Tambores acá de algunas cositas particulares que me ha pasado con con por ejemplo Nueva Constitución que en el 2009 ya Mil Tambores lo levantó antes de todos los otros monos pero hay algo que una vez también discutimos con el Chaco que dice que en el año 98 cuando Marcelo Río irrumpe como número uno del mundo y es la generación del Nostoynei esa generación noventera la generación del Nostoynei yo no sé si esto lo he mencionado pero él dice que cuando todos los jóvenes decían Nostoyneii se hicieron las primeras fiestas de la primavera que son las predecesoras de Mil Tambores ellos levantaron comunidad ahora solo como recuerdo estas fiestas de la primavera y el primer Mil Tambores que el año 99 en la propia burbuja o sea en el propio momento que estaba pasando con la generación que no me importa nada yo no estoy ni con la política ¿cachai? con el usar la gorra para atrás y ser todo Chino Río en ese momento se hace el primer Mil Tambores que recupera el Parque Violeta Parra que no es un basural en ese momento es un basural y hoy día es el Parque Violeta Parra entonces siempre me acuerdo de esas conversaciones de los 2000 y todo dice bueno cuando todos decían que no estaban ahí hubo una generación que decidimos estar ahí y levantamos carnaval que me parece bomba también ¿cachai? siempre hubo gente siempre hubo gente pasando a los temas porque ya tenemos la hora de conversa estamos muy nos falta sección nos falta nos falta sección sí oye quiero hacer dos o tres menciones dentro de esta pasada tenemos algo importante en la región que es Luis Arce el nuevo presidente de Bolivia un presidente de izquierda de la izquierda moralista de Evo Morales moralista y que destituye en cierto modo a la a la ultraderecha que llegó con la Biblia en la mano con esta no me acuerdo como se llamaba la presidenta o sea no sé si se le se le podría llamar presidenta a alguien que se tomó el poder que era presidenta encargada parece pero quería mantenerse que pierde y pierde y pierde estrepitosamente pero además de eso es bien llamativo que Luis Arce que fue ministro de Evo Morales llega a estar de nuevo en Bolivia como tú me comentabas yo también he estado en Bolivia tú has estado en Bolivia tenemos algunos vínculos y yo por lo menos lo adelanto en las vías en la calle en esas cosas lo veo de los últimos años y mi sensación yo estuve en algunos pueblitos bien chiquititos no en las urbes y establecí algunos contactos con compañeros bolivianos con amigos bolivianos le tenían mucho cariño y respeto a Evo así como como respeto reverencial cachai como de de uno de nosotros que llega allá es la bomba loco cachai eso siempre me llamó la atención yo tengo familiares allá que en realidad y ligados al ámbito más empresarial y en general Evo Morales fue un aire de modernización del país yo te digo en general las derechas latinoamericanas son bastante tercermundializadoras por decirlo así tenemos derechas nefastas en este rincón del mundo las izquierdas no sé depende del país por supuesto en el caso de Evo Morales yo siempre miré con mucho resquemor que se mantuviera en el poder no me gustan esas cosas donde tenéis caudillismo de tantos años porque se prestan para corruptelas eso es así cachai a mí también me gusta la alternancia en el poder pero decente pero alternancia no pero por último alternancia entre caras distintas si no importa son lo mejor porque hay que ser hay que reconocerle al gobierno a todo lo que hizo Evo Morales por Bolivia a pesar de que la derecha ha tratado de de echar bien por tierra comunicacionalmente lo que ha logrado hacer la verdad es que Bolivia de hoy día es muy diferente a lo que fue Bolivia antes de Evo Morales y eso cualquier boliviano te puede dar fe de esto cachai el país avanzó un kilo en el tiempo que estuvo Evo Morales y por lo tanto no es raro que quieran volver a seguir la directriz de un modelo que les ha servido que es plurinacional que para un país donde tenéis una cantidad mucho más grande por ejemplo en Chile en términos porcentuales de pueblo originario es casi una necesidad cachai si es lo mínimo esa tiene que ser la base si son más del 50% de la gente se declara indígena entonces yo yo miro con súper buenos ojos y optimismo que esté este presidente ahí ahora no me he enterado mucho más del tema me gustaría como conversar con mis amigos con la gente que tengo en esos lados para saber bien qué opinan tratémoslo un poquito más pero a mí tratémoslo un poquito más a mí me interesaba ponerlo por lo menos en la pauta para nombrar que salió Lugia si fue investido esta semana con el tema de ser presidente de la nación plurinacional boliviana que difícil decir la palabra me van a arretar por ahí todos los amigos que me cuestan las palabras oye Yerco Pablo oye tengo todo esto me quedan todavía cosas que no he tajado con el labi sí es verdad oye Yerco Pablo vamos a una ah sabes que antes de entrar a la sección quiero hacer una mención a algo interesante que pasó esta semana que no sé si sabes Sergio Cortés es un escritor que tiene una página que se llama El Borrador te lo recomiendo hace muy buenos escritos muy entretenidos muy interesantes de todo tipo el 2017 Sergio Cortés levanta un un borrador un borrador de una película que se llama de una película tentativa que es Under Driver ¿cachai? una película de un tipo que yo he visto el teaser que es un asesino ¿cachai? y que en septiembre de este año levantó un crowdfunding internacional para hacer la película bueno tiene tiene 250 mil seguidores en las redes sociales o él escribe y mucha gente comenta y hay una comunidad muy activa y dentro de ese proceso el loco dijo otro realizador le dijeron oye esto hagamos la película no sé qué cosa se alió con un director y sacaron un teaser el teaser prendió no sé qué cosa y las propias redes le empezaron a presionar para que hicieran la película y esto dice no pues que puta no tengo plata olvida todo no hay lucas pero levantó un crowdfunding internacional juntó más de 100 millones de pesos para la película bueno récord latinoamericano de junta de plata para algo récord máximo chileno ¿cachai? de juntar 100 palos yo leí un par de entrevistas yo no lo conozco no lo conozco él solo ha seguido algunas de sus cosas como en los textos pero él decía que Chile cambió en cuanto a hacer las cosas que la gente hoy día puede hacerlo pero además se subentiende que si el gobierno porque ellos postularon un par de fondos nunca se los dieron ¿cachai? no llegaron pero también que se puede hacer de otra forma también dice que es un espaldarazo para muchos realizadores que con un buen trabajo bien ordenado se puede hacer esta petición de dinero y se te podría financiar algo ahora lo que me llama profundamente la atención y me parece la raja es que haya juntado 100 palos 103 millones de pesos para hacer la película y me parece digno de mencionarlo y de orgullo de que el loco haya hecho su trabajo y que pueda tener hoy día a Lucas para concretar su sueño oye es una cosa que también he visto muchos youtubers que reciben plata por distintas cosas desde Patreon hasta por ejemplo hacen cosas en vivo y la gente les deposita ahí como oye Juanita me depositó y suena así yo lo encuentro fantástico o sea como en el fondo podemos hacerlo en un en vivo nosotros podemos hacerlo tú no pelado pónganse todos con las lucas no pero es entretenido porque encuentro que la gente paga por aquello que quiere ver ¿cachai? el contenido refiere a las personas que quieren verlo y no a la marca que te está financiando ¿cachai? o sea es súper importante yo lo veo así poder separarse poder independizarse de líder independizarse de Movistar independizarse de WOM independizarse de todas estas marcas que son nefastas perfectos de el tema del contenido porque en Chile no sé si esto pasa de nuestro lado en Latinoamérica pero en Chile las empresas se meten en el contenido directamente de los canales de televisión pero imagínate lo que pasó con Chilevisión y cuando D.I.S D.I.S que antiguo cuando líder o Walmart saca su publicidad porque sencillamente no le gustaba la línea editorial de Matamala por ejemplo ¿cachai? ¿cómo se llama el Sutil? Sutil que también saca las publicidades de CNN entonces claro sacan las publicidades y en el fondo o me acuerdo frena el reportaje por ejemplo el tema de Informa Especial ¿te acordás? cuando estaban mostrando cómo reetiquetaban reetiquetaban quesos o carnes en los supermercados o por ejemplo hacen que programas que se las dan de justicieros como este del tío Emilio se dedica a puros perseguir en las poblaciones en vez de perseguir bueno es que de verdad le hacen daño a la comunidad ¿cachai? porque la gente que de verdad le hace daño a la comunidad les dan ¿cómo se llama? les perdonan impuestos para pagar para pagar a los abogados para sus piezas de falco o sea oye ahí haciendo un salto también hace dos semanas que es algo que me hubiese gustado hablar sobre el reportaje de Santiago Pavlovich a la zona cero que placer la dignidad que fue bien criticado sobre todo con las peleas que él ha tenido históricamente con Pamela Giles yo vi el reportaje y es bien fome bien malo bien en contra del movimiento char-char-char éticamente a mí me parece de mala manera abordado pero además de eso me parece que el reporteo de ese tipo no puede ser por televisión ¿cachai? y es lo que hizo Pavlovich solo vio videos y eso es un sesgo ¿cachai? muy particular entonces ¿por qué no se puede aparecer? el único que se puede aparecer en Cabada Cabada lo he visto más de una vez y la gente saca fotos y habla con él y discuten de política y así bacán siempre está con un productor pero es el único que se puede aparecer Pavlovich no se puede aparecer ni en pintura o sea olvídate se lo pitean aparece y se lo pitean oye disculpe porque el reportaje lo hizo básicamente viendo tele eso fue su reportaje o sea sus periodistas sus periodistas estuvieron en la calle ¿cachai? pero no él técnicamente entonces él es el que lleva la noticia el que comenta y dice una cantidad de cosas a mí me parece bien sesgado bien bien sesgado y bien apuntalado para un puro lado ¿cachai? no me parece una buena cosa ahora Pamela Giles le salió a dar con todo diciendo que bueno que históricamente él había hecho eso con todos los dos crímenes en el mundo con Kosovo y no sé de cosas uno de los mejores periodistas de guerra pero nunca había mostrado lo que pasaba en Chile ¿cachai? y dijo bueno y aquí no mostró nada de lo que pasaba en la época que él salió a hacer informes especiales en los 90 ¿cachai? en los 80 y 90 y dentro de eso solo para cerrar la Pamela Giles como autoridad de la zona autoridad de la zona estaba peleando con el 10% segundo 10% estaba ahí tirando pesado estaba haciendo mucho lobby convenciéndose a toda la derecha de que vote por esto que por supuesto van a votar por esto porque esto no la van a poder parar yo creo en ninguna instancia y además que ya saben que no les conviene mucho hacerlo porque en el fondo otra pérdida más aparte de lo del rechazo que fue demasiado un batacazo en la guata para esta gente no esta cuestión va de todas maneras y Pamela Giles igual Pamela Giles Pamela Giles Future Club son ellas totalmente yo la veo escena ahora y en una de esas también va de candidata presidencial no sé pero es que es increíble los del Frente Amplio le dieron en la semana un poquito con eso de ser tan ella están sin partido sin vamos para adelante no empuja sola y no le importa nada sin partido se robó el partido humanista la weón la Pamela Giles le invitaría a tu partido yo te presto mi partido cagaste o sea las dos semanas ya te echaron así como a Tomás Hirsch pobre Tomás Hirsch que quedó sin partido soy un ex humanista ya no tengo casa pobre como un caracol sin conchas pobrecito Tomás Hirsch oye que a mí me gusta Tomás Hirsch Frente Patriótico Frente Patriótico Pamela Giles Pamela Giles oye ¿qué va a pasar me estás contando también algo a propósito Osandón tú respecto de nuestra autoridad sí dentro de eso otra autoridad de la zona Codina tuvo que declarar en el 2019 está citado a declararla ahora por ser alcalde de Puente Alto dentro de eso pero me llama la atención que Osandón dentro de lo que se va a colgar yo no sé si es cierto si él es delincuente o no si cometió estos delitos pero de lo que se va a colgar es decir que lo ataca a la derecha por como él ha sido porque ha sido el disco o no sé cosa dentro de eso su hermano que no lo quiere o sea su primo que no lo quiere y la pelea histórica pero dentro de eso lo que me llama la atención que está imputado por tres delitos distintos y eso igual es llamativo que es el tráfico de influencia que eso es la pelea que tú eso es el que todos conocemos que es la pelea con Balmacea con Balmacea con su hijo no sé qué cosa el tráfico de influencia donde dice que hay que votar por esta cosa también está el traspaso de dinero de este año y el anterior creo igual sigo diciendo que esto no es los posibles tres delitos que cometió traspaso de dinero a proveedores actuales en Puente Alto dentro de eso uno de los internos del municipio salió hablando y diciendo que si eso era real iban a terminar los contratos con estas empresas donde él estaba poniendo dinero o Sandón dice que es un préstamo que le hizo a esta empresa asume que entregó plata a la empresa dentro de eso no sé qué rollo habrá pero estas empresas históricamente están ligadas a su zona es como otras empresas que hay que han ganado ellos todas las empresas en Puente Alto son de ellos como la empresa que cambia las piedras en Puente son de los Sandón y están ligados los Sandón tiene buen corazón si es que eso le gusta ver surgir a su tierra y a sus propios emprendedores eso es lo que le pasa y dentro de eso hay otra cosa que es la triangulación de asignaciones que es con su secretaria María Paz King el Instituto de Libertad y el Senado que hay una triangulación de plata yo vi en la noticia esto insisto no sé si son delitos o sea estos delitos no están comprobados pero decían que le pagaba una cantidad de plata a su secretaria que gana un par de palos 4 millones parece que ganaba es una secretaria administradora de todos sus datos por lo que dice o Sandón y dentro de eso ella le pasaba 2 millones o le pasaba la mitad de su su sueldo ¿cachai? entonces eso es lo que se dice ahora yo no sé no sé si siempre el río suena porque pasa algo no tengo idea si ese dicho es real pero sí me parece bien particular que sea entre delitos en la zona y que esté también inmiscuido en Puente Alto y en otros lugares porque en Puente Alto él fue a muy señor o sea yo tiendo a pensar que todos estos caudillos son corruptos no a mí no como que tiendo no les doy mucho beneficio a la duda yo sé que esto lo va a ir a una ale y todo pero hay mucha cosa que es legal hay mucha cuestión que pasa que es legal y que en el fondo es meterte el dedo al bolsillo a vista y paciencia nomás es el mismo hecho que él diga que efectivamente les pasó plata a esta empresa a modo de préstamo ¿cachai? el préstamo es como una es como una interpretación que puede darle el hecho el facto es que les pasó plata a esta empresa que él diga que es préstamo que es otra cosa que es harina otro costado es otra línea pero el lado que les pasó plata entonces no sé nos queda solo una sección que es las recomendaciones pero quiero también contarte algo los carevalos los carevalos nos quedan tres pero quiero contarte algo hay un amigo que no lo hemos podido tener acá que lo vamos a tener que es Matías Toledo que es un dirigente sectorial de Puente Alto que tiene la coordinadora pero esta semana levantaron posible candidatura a la alcaldía lo primero no van a primaria no van a correr con nadie porque el duopolio los traicionó así de corta es su declaración fíjate en las redes de Matías Toledo que es este amigo que lo vamos a tener acá en una entrevista pero además de eso van a correr levantaron una instancia donde uno se puede inscribir y decir en qué te gustaría aportar en el desarrollo de la campaña ¿cachai? que también te voy a mandar el link y yo me he pegado un par de conversas con él porque algunos concejales ya le empezaron a pegar a Campo Entalto que él no tenía partido que era solitario que no sé qué cosa que había que unirse con la concertación y ellos lo descartaron de plano así no vamos no vamos a primarias vamos a lanzarnos ahora dentro de eso primera elección contra Barría de Codina sale con 50.000 votos Barría con 30.000 la segunda elección de Barría Codina casi con 70.000 y Barría con 12.000 y Fracción que es una paliza el universo de los que votan tenemos 400.000 posibles votantes votan 80.000 eso están votando 80.000 que es poquito ¿cachai? entonces con 50.000 le dais la pelea con 40.000 le dais la pelea yo creo que es plausible es plausible y yo creo que sobre todos los tiempos que corren porque en el fondo estamos en tiempos en los cuales la ciudadanía está tratando de recuperar su poder de alguna manera mira yo creo yo lo he conversado con él malo amigo no hemos hecho números nada todavía no estamos en esas cosas yo creo que el contacto directo de su red deben ser unos 5.000 directo como piso que eso podría ser concejal por ejemplo si es que se tira la concejalía no la alcaldía pero si se hace un 5 por 1 que cada loco traiga 5 por ejemplo puta exponencialmente levanta el número o a 10 ¿cachai? pero el loco tiene pega callejera tiene pega desarrollo popular súper potente entonces estoy tan contento la verdad y él va de candidato alcalde él va de candidato alcalde buenísimo hasta ahora no se ha definido pero lo más probable es que sea él porque es la figura que tiene pero por ejemplo lo apoya Felipe Avello lo apoyan el Pedro Ruminotti todos ellos lo apoyan entonces creo que ahí también tendría caleta energía para levantar algo hay que sanear las alcaldías negras porque están todas tan turbias hay que sacar a todos estos corruptos de las alcaldías yo creo que hay muchos alcaldes que es muy queridos pero que de verdad te metimos un poquito en sus cuentas porque tú te puedes explicar que las alcaldías no tengan plata negro puedes explicarte lo que tengan tanto que nos hayamos acostumbrados que las alcaldías funcionen con problemas administrativos digo que deban fácil 1500 millones de pesos oye Charpe está como con 10 causas como 6 consejales se le fueron en contra tiene 2 de 6 2 de 6 y los demás RN diciendo que está haciendo mal las cosas claro cuando recibe una alcaldía quebradísima entonces mira yo encuentro que la alcaldía debería ser muy o sea yo creo que una cosa que tenemos que lograr en un nuevo sistema político es que es que tengamos una contraloría perra que se le tenga miedo a la contraloría con penas así pero mal de hecho soy partidario la pena de muerte yo para corrupción totalmente no en serio de verdad encuentro que le hace demasiado daño pero fíjate en lo que estamos un ministro chino ayer ayer salió un ministro chino que había robado y que decapitado claro no con debido proceso y todo si esto no tiene que ser dictadura pero pero mira imagínate el daño que causa la corrupción la cantidad de gente con sus negocios destrozados la cantidad de de casas hechas pebre la cantidad o sea todo la corrupción causa demasiado porque la causa de la violencia tiene que ver con estos pelafutanes no tiene que ver con la gente ¿cachai? Diego Pablo hagamos la corta llevamos una hora diez una hora y cuarto casi es que pucha no hablábamos hace dos semanas hagamos la corta con los carepalos de la semana los nominados son la ministra la ministra Valdez la ministra Valdez de de cultura ya bueno ¿qué fue lo que dijo Neyton textual? la Consuelo Valdez que dijo que si uno ponía un peso en cultura se lo quitaba a otros proyectos a otros proyectos a otras necesidades a otras cosas loco por último quédate callada guarda un digno silencio eso no es entender nada loco no es entender nada para que siguen las artes las culturas las artes te mantuvieron vivo para el corona cuando estuviste encerrado viéndote leyendo libros viendo televisión viendo teleseries todo eso es arte ¿cachai? pero además de eso el arte fue el primero que paró y es el último en volver entonces también es una de las actividades productivas nacionales más complejas hoy día entonces no podía decir eso pedirle a nuestra derecha tercer mundista ignorante mala para leer charcha penca que entienda el valor de la cultura es muy difícil yo creo que no hay mucho más que hacer ministra Consuelo Valdez te pasaste te pasaste totalmente bueno segundo que te paro de la semana Donald Trump ese te pasó como 5 estados como 10 estados oye loco sigan contando sigan contando donde voy ganando pero no cuenten donde voy perdiendo o sea te pasaste mira podemos pensar en que Trump es buen presidente esa es otra discusión a mi lo que me llama la atención es te pasaste 200 pueblos cuando el loco escribe lo que quiere no le importa nada dice lo que quiere miente lo que quiere y no por ser Donald Trump en particular sino por ser el presidente de los estados unidos el presidente más importante pero yo creo que es un cara de paro a ese no le importa no le importa nada dice cualquier cosa no más por twitter le gusta ser titular no más y eso le sale bien pero bueno ahí está perdiendo la elección oye acuérdate que que Felipe Avello le dijo cabeza pichí aquí en el festival una vez y se transformó en trending topic y le dieron jugo millones de locos chilenos cabeza pichí cabeza pichí cabeza pichí no cachás o sea lo había escuchado como no sabía que lo había inventado Felipe Avello sí porque cabeza pichí oye tercer lugar Heraldo Muñoz y bueno Vidal obvio ex ministros de la concertación gente muy legal puer que ahora son de clase media casi independiente clase independiente Heraldo Muñoz llegó a decir que no era de la clase política incluso en el Mercurio oye pero como lo dijo en el Mercurio puer loco lo que yo te decía el otro día cuando íbamos caminando tú y yo que en la vida vamos a tener una entrevista dos páginas en el Mercurio oye yo soy tan de clase media que se me ocurre ir de candidato a algo y en el Mercurio me publica la entrevista puer bueno o sea estoy terrible poco ligado al poder puer oye los dinosaurios dinosaurios balsas o sea mira yo de verdad creo que la edad no es un no es un impedimento para participar de la política pero en este caso no tiene nada que ver con la edad tiene que ver con su prontuario oye pero además de eso bueno el tema de Azok y Mitch que Vidal dice que hay que cerrar los ojos y a veces hay que cerrar los ojos nomás por ejemplo y una cantidad de cosas así paralelas pero además de eso estos dos dinos sabros ya listo ya nos tenemos que bancar los partidos políticos porque el modelo que tenemos y por lo menos un par de elecciones antes que se rearme el mundo o la forma de hacer política perfecto pero yo digo en los PPD en este caso con Heraldo Muñoz no habrá un PPD que haya estado haciendo la pega hace años abajo y quiera estar en esa posición por último para que cambien la figura el rostro para que nos pongan un PPD nuevo pero eso pasó mucho en la concerta como que hubo muy poca renovación de gente y la gente que llegó al poder en la concertación no demostró tener la muñeca política de la generación anterior o sea compara un Peñalillo con un Insulsa por ejemplo compara a Vidal mismo con un como se llama el de ahora Elizalde por ejemplo pero eso será porque el poder el poder seduce tanto que no lo querís soltar eso es si no lo querís soltar el poder nadie te lo da el poder tú lo ganás tú no podías esperar que alguien te dé el cuerpo pero los partidos se traspasan los partidos se van ganando tradición si las cuestiones funcionan como mafia al final y el punto es que ahí se supone que hay una carrera y al final ganan los mejores pero en el fondo los mejores pa' qué bueno los más tolleros los más tolleros no los mejores pa' qué ¿te acordáis de Leon Giacomo? ¿te acordáis? experiencia de mentir sí experiencia de robar era buena esa canción oye Giacomo ¿lo quieren más nuestro candidato? o candidata la bancada UDI y la fundación Jaime Guzmán oye que la UDI que la UDI no pueda salir alguna vez alguna vez que no salga nombrada en los caraduras no eso es lo mismo siempre loco o sea Giacomo me podía hacer un informe chiquitito sí yo te hago el informe y a todos tus amigos diputados pero a cada uno de ustedes les voy a cobrar aparte obviamente oh qué terrible más encima más encima te aseguro que es esto oh me llegó el informe ya no me importa el informe si es pura plata para financiar la fundación Jaime Guzmán tal como la concertación finanza en la fundación cambio 21 Chile 21 Chile 21 y así sucesivamente o sea esta es otra vez porque esto ya nos pasó antes si la gente se lo olvida pero ya vimos todo un caso de informe estrucho en el caso del congreso y este es otro caso más de informe estrucho que uno piensa no este tipo solo para definir quién es el candidato es la UDI que lo hace legal o es la fundación que lo hace más trucho que ni te cuento o sea una hoja tres hojas valen 15 hojas o sea si tú agarras las 15 hojas las comprimidas ya al 12 y las dejás sin interlineado son tres hojas y todas iguales yo creo que no se puede separar a la UDI de la fundación Jaime Guzmán o sea en la fundación Jaime Guzmán además está José Antinocas que es como el único UDI que no es UDI digamos ¿cachai? hoy tuvieron reunión los cash los cash los desbordes todos tuvieron reunión si se están uniendo todos para para hacer listas únicas hay un montón de cosas más de hecho la derecha va en lista única sabe que esto fue un patacazo muy fuerte así que oye ¿quién gana? ¿quién gana negro? puta yo creo que por la investidura gana Trump por el nivel lo sigue no sé cuántos millones de personas entonces lo que dice tiene una repercusión mundial y aparte hoy día estamos hablando sobre las elecciones en Norteamérica entonces el ganador del carepalo de la semana es Donald Trump él es el ganador de la semana oye Pablo ya para cerrar uy cuántas horas ya estamos hablando loco recomendaciones para cerrar ¿qué tenías ahí que estén mirando? ¿voy a recomendar un vino? no no tengo nada para recomendar ¿sabes que de verdad que se me había olvidado totalmente la recomendación? ¿no has visto nada? no he estado viendo putos elefantes de colores no me has estado con 40 fiestas oye quería audiencia 40 fiebres durante como 3 días 4 días oh que heavy oye Pablo bueno entonces recomiendo yo solo pero voy a recomendar algo que hayas visto si tú sois veis cómics veis manpato tenéis 200 cosas que te preguntan tú parte con la recomendación y veo que se me ocurra en la semana en Netflix de aburrido me puse a mirar me habían recomendado pero no la quería ver una documental drama que se llama El dilema de las redes sociales ¿cachai? y que hablan los expertos de Silicon Valley donde se crearon las grandes aplicaciones Twitter Instagram Facebook donde está Uber y son los ex CEOs los ex gerentes generales los ex jefes de monetización los capos los que inventaron los algoritmos y las formas ¿cachai? y que hablan de hoy día como te hablan las aplicaciones y como se meten en tu cabeza y como es la necesidad de la aplicación y como es la aplicación como te va mostrando por ejemplo contaban que algo que todo el rato estuve pensando en lo que veíamos en por ejemplo en tus recomendaciones de lo de derecha donde la aplicación no te recomienda lo mejor para ti sino donde te recomienda lo que más publicidad puede generar lo que le importa del dinero y no está y no está normado y dentro de esa recomendación te va mostrando muchas cosas para mantenerte en pantalla y tienen todos los datos cuánto rato pasas mirando la pantalla dónde aprietas qué tipo de cosas te colocas increíble o sea cuentan ellos lo que ya no trabajan estas cosas pero cuentan cómo te hacen dependiente y cómo es una droga al igual que la erodina y por qué no es recomendable para niños porque la aplicación no son desarrolladas para niños por ejemplo claro oye cachate ese estudio que muestra que la generación moderna bueno esto es importante se ha hecho seguimiento y mediciones de si a lo largo de la historia hace bastante tiempo ya llevamos desde el principio desde más o menos mediados del siglo pasado midiéndose y midiéndose a todas las generaciones y siempre ha ido subiendo el CEI o el coeficiente intelectual o digámoslo así más simple el nivel de inteligencia de las personas en el Reino Unido y en Estados Unidos en los dos lados yo sé que se han hecho estas mediciones y que se mantienen sin embargo la última medición es primera vez dentro del tiempo en que estas mediciones se hacen que el CEI empezó a bajar en la generación nativa digital y eso fue un estudio yo estuve siguiendo el estudio que fue un estudio de 10 años de 10 años de seguimiento para ver cómo se desarrollan los cabros y claro está en pica y estos dicen primero que las generaciones son de cristal porque además de eso necesitan la aprobación inmediata el me gusta instantáneo pero además de eso también el tema de hoy que estáis pelados y que estáis feos que estáis gordos que no sé qué cosa pega más fuerte ya hablan un poco un par de psicólogos norteamericanos encargados de los planes de suicidio por ejemplo norteamericanos donde se ha aumentado durante los últimos años en adolescentes por el tema de las redes sociales lo pasan muy mal es que imagínate que somos parte de una generación o sea no nosotros pero esta generación es parte de una generación que creció sin familia o sea criados por la tele criados por la tablet o por el computador sin una mamá o un papá que estuvieran ahí porque la verdad es que las batallas que se dieron por las libertades sexuales en los 70 al final lo único que hicieron fue transformar a las mujeres en hombres eso fue todo lo que el rol femenino digamos el tradicional rol femenino que activamente cierto era hecho por mujeres y la idea de la flexibilización es que ojalá lo pudieran hacer todas las personas al final decanón que tenéis mujeres que trabajan y tienen este rol de proveedoras y por supuesto que es complicado cuando todo el mundo es proveedor y está trabajando ¿cachai? o sea es difícil el sistema de comer entonces al final no se pudo oye el dilema de las redes sociales para que lo vea Yerco está bastante bueno y lo podríamos seguir comentando porque da harto carne para sacar que bacán que interesante oye ya entonces yo voy a recomendar un youtuber un canal de youtube que se llama Frognum Frognum lo que hace me encanta porque muestra es un canal dedicado a la memorabilia ochentera pero no así como internacional sino que las cuestiones que uno veía cuando era chico ¿te acordás de los snicks negro? si me acuerdo tiene un reportaje entero sobre los snicks ¿cachai? tiene un reportaje entero sobre las calcomanías de los cazafantasmas sobre los vasos pepsi de los vasos pepsi batman los que coleccionábamos los vasos los pugs ¿te acordás los pugs negros? si tiene un reportaje pero que no está en youtube pero tiene también algunas líneas dedicadas a los pugs a los computadores atari tiene una entrevista increíble con los dueños y los que hicieron turbosoft que era una empresa ¿es norteamericana? no turbosoft totalmente chilena o sea disculpa pero el canal es chileno? el canal es chileno totalmente totalmente chileno entonces habla de las promociones que uno tenía cuando era chico pero las que vivió cuando uno era chico las mismas promociones con los comerciales y abonda un poco en esta cosa más nostálgica y son reportajes súper bien hechos son súper bien hechos tienen no sé pues se acuerda hay cosas como y que tú de repente mirás uy yo tuve esa cuestión ¿cachai? por ejemplo los transformers que venían así en drive no sé por ejemplo estoy inventando pero no me acuerdo ¿cachai? hoy los mirás y hoy yo aluciné con eso o un póster que salía de entonces se llama Frognum y de verdad que es un canal para los nostálgicos que les gusta como la memorabilia ochentera y particularmente acordarse de esas promociones no sé de los computadores Atari de los sneakers como tal que en general son promociones que uno se le olvida pero que eventualmente tú los mirás y te vayas a acordar yo acá le voy a mirar te lo voy a mandar ahora por whatsapp para que lo miréis pero es muy bueno el canal el último que sacó lo sacó ayer que fue sobre el tema de esta promoción de los cazafantasmas de los ochenta ¿cachai? de Coca-Cola le voy a mirar ¿cachai? así que súper recomendado para todos los que les gusta acordarse de esas cosas de la parte colorinche de la dictadura militar estamos cerrando casi con una hora y media de programa no sé una hora veinte por ahí deberíamos mandar una veinticinco no sé tremendo reencuentro después de dos semanas espero te encuentres mejor y que no te enfermí esta semana y no pase nada ojalá no yo creo que ya estoy bueno todavía estoy medio convaleciente si por ejemplo ahora ya me siento así medio con ganas de ir a acostarme cachai esta cuestión me dura un rato pero no ya estamos bien por lo menos no era coronavirus negro esa cuestión me da susto edición número dieciocho de la revuelta la opinión de los C3 nos pueden encontrar en spotify en todas las redes sociales perdón en todos los las escuchas de podcast y además de eso en youtube que principalmente donde más gente lo ve así que nada sean todos y todas bienvenidas a este programa y nos estamos viendo la otra semana nos vemos besitos besitos chau chau a todos que les vaya muy bien chau adiós chau chau Gracias.